Oiga y continúan muy preocupados los vecinos de esta obra de la avenida Boyacá con calle 127. Recordemos que hace dos semanas uno de esos tramos se derrumbó, literalmente. Estefany, ¿qué ha pasado con esa situación? Jonathan y televidentes, buenas noches. En la zona de la obra la tierra continúa cediendo. Los vecinos están preocupados porque el tamaño de las grietas en la montaña es cada vez más grande. No paran los deslizamientos en el talud de la avenida Rincón. A los vecinos de la obra, residentes del conjunto Reserva Los Lagos, les preocupa la inestabilidad del terreno y el aumento del tamaño en las grietas de la obra. La preocupación nuestra es el comportamiento que está teniendo la montaña en este momento. Si se han podido dar cuenta, las fallas se han acrecentado. Anoche, los residentes se reunieron con las entidades, quienes expresaron que el deslizamiento fue consecuencia de las lluvias y que la zona es monitoreada diariamente. El Instituto de Desarrollo Urbano informó que debido a las lluvias que se han presentado durante esta semana, centrará sus esfuerzos en la construcción del terraplén temporal en la zona inferior para recibir los materiales que caigan sobre la montaña. A pesar de que el IDU asegura que los movimientos no representan riesgo para los vecinos, ellos no se sienten con tranquilidad. A través de una visita de inspección que se hizo de funcionarios del IDU, pues básicamente ellos informaron que en el momento que suceda cualquier situación, una catástrofe de cualquier tipo en este conjunto, en este terreno, nosotros no tenemos puerta de salida ni por dónde salir porque no hay una ruta de evacuación que se pueda dar. En la tarde de hoy, el cuerpo de bomberos hizo presencia para empezar a trabajar en un nuevo plan de emergencia. Con todo el deslizamiento del terreno y el plan de emergencia es que realmente lo que más nos interesa porque lógicamente acá hay familias, hay niños, hay personas mayores de edad que no tienen el mismo nivel de motricidad en un momento de una emergencia que se pueda presentar. Por otra parte, los vecinos solicitan que se retire la torre eléctrica que está a menos de cinco metros de uno de los edificios.